Muy buenas noches, bienvenidos un día más aquí a Mr. Ray Team, donde vosotros sois el team, yo soy Mr. Ray, el tío de la silla. Ahora mismo, como veis con mi pijama, parezco más un oficial de Star Trek, ¿no? Que Mr. Ray, o sea que desde aquí, desde el puente de mi nave, os deseo unas felices fiestas que hayáis pasar. Seguimos con la marca de control, con una barba más larga, un pelo más largo. Y bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de los NFTs, Non-Fungible Token. ¿Y qué es un NFT? Mucha gente me lo está preguntando por las redes sociales y me habéis pedido que os haga un vídeo referente a eso, ya que se está poniendo muy de moda y sinceramente es un tema muy peligroso, ya que, digamos que, tiene que tener algo que ver con el blockchain, ¿de acuerdo? Pero en sí mismo no puede ser, no es como, digamos, una criptomoneda. Es algo más complejo y es realmente algo más distorsionado. Equipo, soy Mr. Dry y bienvenidos a un nuevo vídeo. Y antes de seguir, por favor, NFTéis, ¿vale? Suscribiros a este NFT canal, ¿de acuerdo? NFT like, NFT comentarios y toda la información la tenéis en el NFT descripción del vídeo. Aunque mucha de esta información no la vais a encontrar por ningún lado. Y solamente podréis usar el vídeo como medio de información. Como siempre digo, mi NFT diseñador es Luis López y que lo que necesitéis vosotros con el NFT, leñe que se me queda ceceando porque digo NFT, pues nada, que tenéis ahí siempre su ayuda para lo que queráis, ¿de acuerdo? Y después de esta NFT chorrada, vamos a hablar de lo que es realmente un NFT. Pues, ¿qué es un NFT? Es un token no fungible, es decir, un token de algo, un token de algo que no se puede tocar, ¿de acuerdo? Es el NFT, digamos que cuando tú tienes un NFT, cuando eres propietario de un NFT, tú eres propietario de algo que no puedes tocar. Es decir, un GIF, una foto, un vídeo, un algo, ¿de acuerdo? Un algo que está ahí, pero no está, dentro de la propia red de internet. Por ejemplo, yo saco una foto de este bálsamo o le pongo un GIF de que habla y se supone que yo soy el diseñador de ese GIF, el propietario el que ha creado ese GIF. Pero yo puedo vender esa propiedad. Es decir, yo puedo vender la propiedad del GIF. No estoy hablando de la propiedad de esto, que es tangible, sino de algo ya editado, ¿vale? En un programa, como puede ser Photoshop y demás. Entonces, yo te doy esa propiedad sobre eso. ¿Eso implica que una tercera persona no puede usarlo? No. No puedes reclamar el derecho sobre ello, sobre su uso. Es decir, tú puedes tener un NFT de un GIF, de una imagen, de un vídeo, y la gente va a poder seguir empleando dicho GIF, dicha imagen, dicho vídeo. Lo único que puedes decir, oye, eso que estás usando es mío, pero no te da derecho, digamos, sobre el uso que puede darle otra persona. Bien, hasta ahí, claro. Entonces, lo único que te está diciendo, cuando eres propietario de un NFT, es que tienes un blockchain, una cadena de números, letras y caracteres que te está diciendo que ese GIF te pertenece a ti, aunque no sea su autor, ¿vale? Porque una cosa es la autoría y otra cosa es la propiedad. Bueno, pues lo que te está diciendo el NFT es que tú eres ese propietario y que si alguien quiere ser propietario de ese GIF, te tiene que pagar X dinero para que tú, a través de una aplicación, le pases la propiedad, ¿vale? Eso es como si tengo yo una estrella, ¿vale? Cojo, soy propietario de una estrella, una estrella lejana, mil años luz, ¿vale? Y viene una persona y me la compra y yo se la vendo por X precio. Oye, mira, es algo que está ahí, que puedes decir que es propiedad tuya, pero no puedes evitar que la gente lo mire o la señale o incluso diga que es suyo, aunque realmente no sea suyo. La única forma es que la persona que sí que realmente tiene esa propiedad tendría las escrituras de esa estrella. Y ese es el NFT, ¿no? Esas escrituras de esa estrella que no puedes tocar, que no puedes vivir, que no puedes ir. Simplemente puedes decir, pues es esa estrella, le he puesto yo el nombre, y esa es la estrella que es mía. Y yo te la vendo a ti y tú se la vendes a X y X se la vende a no sé quién por el precio que estipulen ellos. ¿Es una criptomoneda? Un blockchain sí que puede ser una criptomoneda. Una criptomoneda es un blockchain. Pero una criptomoneda no es un NFT. Se supone que un NFT es algo único. No puede haber dos NFTs iguales. Es decir, no puede haber dos imágenes iguales, dos GIF iguales, dos vídeos iguales, y tener dos escrituras, dos NFTs distintos. ¿Pero qué pasa? Si esto, yo por ejemplo aquí, lo abro, es distinto. Por lo cual puede tener otro NFT. Y puedes tener otro NFT para este tapón. Si tienes los dos NFTs y los juntas, tienes esto. Entonces puedes ir reduciéndolo al absurdo. Es un timo. Básica. Toda esa gente que está promoviendo actualmente los NFTs es porque están obteniendo un beneficio inicial más alto del debido. Porque realmente un NFT no empieza con un precio alto. Debería empezar con un precio muy bajo. E irse revalorizando según la gente que lo quiera o no lo quiera. ¿Qué se está haciendo actualmente? Se está poniendo un precio muy alto que se va devaluando. Es decir, lo contrario a lo que sería una criptomoneda. Una criptomoneda, como sabéis, como ha podido ser el Bitcoin y otras tantas que han tenido éxito, empiezan con un valor muy, muy bajo. Entonces, cuanto más se va minando, menos probabilidades y más difícil es la minería. Y por lo tanto el precio va en aumento. En una NFT no existe la posibilidad de minar NFTs. No existe la posibilidad de que esto esté reproducido X veces y haya que encontrarlo X veces dentro de la red. Dentro de esas blockchains. Lo único que te está diciendo es que solo hay un blockchain para esto. Para esto. Por lo tanto el valor que tiene esto es único. No va a aumentar ni va a disminuir. Solamente aumenta y disminuye con la especulación. No porque sea más difícil encontrarlo u obtenerlo. Si existiese varios NFTs para un mismo objeto, sí que se podría minar. Y cuantos menos probabilidades hay de encontrar dentro de esa minería, ese blockchain que hace referencia a esto, sí que, digamos, aumentaría el precio. ¿Por qué? Porque es la oferta y demanda. ¿Qué sucede? Que entonces no estaríamos hablando de NFT sino estaríamos hablando de un token. De realmente de una criptomoneda. Espero que os haya quedado claro. Yo entiendo que es un concepto abstracto. ¿Por qué? Porque es complicado ser propietario de algo que no puedes elegir tú su destino. Es decir, tú no puedes prohibir que alguien use un GIF que te pertenece por NFT en una conversación de WhatsApp, de Telegram, en Twitter, en Facebook, en una página web. Tú puedes decir, eh, oye, que es propiedad mía pero no puedes impedir su uso. Por lo cual, la gente que dice como un cierto influencer o youtuber al cual he bloqueado hoy que es mejor tener un NFT es que ropa, básicamente. Entonces, bueno, un NFT no te da propiedad sobre nada. O sea, no te da propiedad al uso, no puedes impedir que otra persona use. Es decir, es como tener un pin y decir, ah, mira si el propietario de ese GIF que todo el mundo usa y te van a decir, ah, pues lo puedo seguir usando, seas tú el propietario o no. Y tú no estás ganando un euro porque ser el propietario o no serlo. es realmente una burbuja lo que se está generando con esto de los NFTs una burbuja que va a terminar explotando. ¿Y quiénes van a ser los más perjudicados con esto? Los pobres chavales que se habrán gastado una pasta en los NFTs de sus influencers preferidos. Pero el día en que un chaval compre por mil euros un NFT y al día siguiente cueste un euro quien está siendo timado es el chaval y al responsable es el que se lo ha vendido y al que ha creado esta burbuja. Y no me vengáis con el metaverso no me vengáis con nada porque el metaverso no te impide usar un objeto un NFT que no es tuyo. Podéis usar el NFT que queráis porque eso es porque tú el uso no implica propiedad ni la propiedad implica uso. Y eso es lo que todavía no os habéis dado cuenta muchos de esos influencers que estáis avalando esa burbuja y que al final va a afectar al pobre chaval que se queda sin paga que arruina a los padres y demás. Y sí no me vengáis con que un chaval no tiene acceso a una tarjeta de crédito o un chaval es que no tiene la responsabilidad porque es que son los padres los que deberían estar cortando en las salas cuando vuestro público precisamente son chavales y estáis promocionando este tipo de artículos que se deberían de prohibir inmediatamente. al menos la especulación. Si un NFT vale 0.15 pues vale 0.15 pero que no suba ni laje. Y bueno espero que hasta aquí os haya quedado claro el vídeo de lo que estamos hablando y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta luego buenas noches y buena suerte. ¿Y quién va a ser los más digamos los más ¿quiénes van a ser los más que no suba? ¿Qué es lo más que no suba? ¿Qué es lo más que no suba? Gracias.